Música Vamos a hacer un pacto 10% de autoritarismo y 90% de libre y creatividad Vino Marcos López a contarnos un poco de la fotografía Miramos unas fotos Pónganse por favor las tres más cerquitas Cómo va desarrollando una escena para por fin llegar al final y sacar una foto de esa escena Ninguna risa, la cámara y muchos pies que suben Hay que tirar muchas ideas locas y está bueno ¡Gracias! Música Música